La edición 60 de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AMACC se realiza en el Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, con «Sueño en otro idioma» de Ernesto Contreras y «La Región Salvaje» de Amat Escalante, como las cintas más nominadas. ¡Suscríbete al canal!